Este es el sexto año en el que hoy, el primer día de este sexto año, presentamos y llevamos a la práctica este Sácale Partido al Colegio, con el que el Sevilla Fútbol Club pretende acercarse a los centros escolares para daros una serie de valores que entendemos que debéis de tener en la vida y que sin lugar a duda alguna os van a servir para el día de mañana. Buenos días chicos, yo más que nada quería contarles mi experiencia en lo que fue más que nada la alimentación mía durante toda mi vida, donde fue fundamental el tema de no comer, como le dicen acá, las chucherías y darle más importancia, más valor a la comida que, como dijo el presidente, realmente es la que nos ayuda a ser fuertes y a crecer de la mejor manera. Las lentejas, a ellas, las patas son muy importantes y creo que a mí como deportista y a cualquiera de ustedes con el deporte que vayan a hacer, creo que el tema de complementar el deporte con la alimentación es muy importante. Yo a día de hoy, hace poquitos años, estaba ahí sentado como estáis vosotros ahora, viendo también a mis ídolos y a día de hoy todavía sigo estudiando. Es muy importante que no olvidéis los estudios nunca. Yo ahora mismo tengo mi carrera, me estoy preparando para ser también entrenador en un futuro y como veis es cuestión de planificarse. Estar un ratito estudiando todos los días una horita se nota de cara a los exámenes y lo vais a agradecer en cuanto a resultados calificativos de los profesores.